¡Ahí va, ahí me va! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Cuándo el gordo te la canta, te la canta! Última rampa. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Estamos en Autos Locos de Red Bull, estamos en vivo en Fox Sports 3 y también nos pueden ver en TikTok, en las redes de Red Bull Latinoamérica. Mucha gente en Libertador y Pellegrini viendo cómo baja. ¡Ay, mate de Clay! ¡Polegón! ¡Uy, sí, yo! ¡Ay, no! 10, 10, 10. Somos argentinos. Chicos, por hacer... ¡Qué rápido está bajando, amigues! Poner su auto, su creación en la pista. ¡Felicitan a la Pulga, me muero! ¡Vengan, chicos! ¡Vengan acá! ¡Es un sueño! ¡Para otros es una competencia! ¡Agracaron a la Pulga! ¡Vengan para acá, chicos! ¡Vengan para acá, chicos! ¡Se la re bancó! ¡Increíble! ¡Sí, sí! ¡Era nuestro séptimo bombero! ¡Los bomberos no fallamos nunca! ¡Nunca! ¡Bien, nene! ¡Bravo! 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 ¡Trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo! ¡Sí, se la bancó la última! ¡Va a doler esa espaldita en la rampa! ¡Vamos! 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 ¡Salute! ¡Uh! ¡Esta va a doler, eh! ¡Esta duele, eh! ¡Vamos! ¡Cómo corre el resto del equipo para empujar ese auto! ¡Te aseguré que esta duele, eh! ¡Ay, Miguel! ¡No me digas! ¡Mirá, querido! ¡Se ven los árboles de Buenos Aires! ¡Qué hermosura! ¡Cuántos somos! ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ay! ¡Estraño a mi primo! ¡Estraño a mi primo! ¡A ver! ¡Esto va a doler, eh! ¡Primera! ¡Vamos! ¡El próximo va a doler! ¡Che! ¡Promsí! ¡Tremendo el tiempo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Te la canté! ¡Te la canté! ¡No! ¡No dijiste! ¡Dios mío! Bueno, no era lo esperado esto del palo, pero bueno, la verdad, súper divertido. La verdad, muchas gracias a toda la gente por aguantar el calor. Todo Red Bull por semejante organización. ¡Sí! ¡Sí! Conductor concentrado y atraba uno haciendo quilombo. Eso habla de... ¿Qué? No lo puedo dejar de extrañar. ¡Vamos! ¡Estraño a mi primo! ¡Adabel! ¡Adabel! ¡Uy! ¡Ay! Pellegrini, ¿no? Y Libertador. Pellegrini y Libertador es el evento. Ya bajó el solcito. Está un poquito más ameno. Está lindo, está lindo. Está muy lindo. El que se quiera pegar una vueltita para terminar antes de la hora del corchi. ¡Vamos! 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 Estamos zeros. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ayy! Va muy contento el piloto, saludando. Empujá los salchiches de pierna corta. Viene bien igual, viene muy bien. En la rampa se esguinza, en el acantilado se quiebra, te lo siento. A ver si es así lo que dice Migue. Ahí va, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, muy bien! No se quiso. A ver, ¿ahora? A ver acá. Uy, acá la recontraquedad. ¡Uy! Tomá pa vos. Dale, seguimos. El auto que sigue, el número 21, ya está acá colocado, se llama Rick and Marty. Y el auto que... ¡Esto se llama el modelo! Dale, que viene bien, vamos. Le tengo mucho miedo. ¡Ay, Dios mío! Esta fuerza la fuerza en adelante, en el eje delantero. ¿Te da miedo la rampa? No, me da miedo el acantilado. Sí, señor director. Van 38 segundos. Ahí viene la primera rampa, que no es la que a Miguel le da miedo, sino la segunda. A ver. Qué chiquita la rueda. ¡Bien! ¡Uy, uy, 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 uy! Y ahora... Perdieron una parte, pero bien. Andá a buscar la mochila al río, se llama ahora. ¡Ahí va, ahí va, vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Cuando el gordo te la canta, te la canta. Pero no llegué igual, pero más o menos llegué, llegué. Se vio muy bien, se vio muy bien, hasta que se destruyó, estaba excelente. Era la idea, era la idea. La idea de que se rompa quedó muy buena, quedó muy buena. Estoy muy contento. Muy divertido, muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, todo muy bien! Y vos corriste bien, ¿eh? Nunca corrí tanto muy bien. ¡Apétalos, me encanta! ¡Salta, salta! Mirá cómo va saltando la novia. Muy concentrado. ¡Chicos, qué rápido! Última rampa. ¡Bien, bien, muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡No me quemé! ¡Ah, cruzaron! Muy ganados ahí las chicas, Marti Luli. ¡Uy, jajaja! Ahí va. ¿Ya estamos? ¿Qué onda, chicos? Lo recién cambiaron. ¡Graron el calor, arengaron a morir a cada auto! Es importante también eso a la hora de competir, porque se necesita el arengue en toda la bajada. Siento que... Ah, nos metimos en la foto. Y sí, porque tenemos que sacar los papelitos. ¿Vamos? Cuando quieras. ¡Uy, siempre! ¡No pasa nada, que no te caiga! Varones excitados. En manada. Muy pibar. Los campeones son los bomberos voluntarios de Luz. Ganadores, estuvimos gracias a Fox. ¡Vamos!